En abril del año 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 10 de marzo como Día Internacional de las Juezas. Esto para rendir un merecido homenaje a aquellas mujeres que desempeñan el cargo de jueces en los sistemas judiciales de todo el mundo. Con ello, se pretende reafirmar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las funciones judiciales. Esta resolución se elaboró y aprobó con base a la petición realizada por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, con motivo de la reunión de la Red Mundial de Integridad Judicial realizada en Qatar. Una de las principales razones por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día internacional, obedece a reafirmar los objetivos de desarrollo sostenible referidos a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, contemplados en la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, se pretende lograr la participación activa de la mujer en la toma de decisiones en el campo judicial mediante la formulación y aplicación de estrategias y planes nacionales, contribuyendo al logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz.